Hoy vamos a conocer los retos de una artista ecuatoriana que está creciendo como empresaria, así que acompáñanos. Negocios en digital 747. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, hablando de negocios, aquellos profesionales y empresas que quieren darse un puesto a nivel empresarial y por qué no hacerlo a través de los canales digitales y generar negocios a través de estos medios, pues es sumamente importante y es imprescindible que los negocios lo hagan así. Así que hoy estamos un martes más martes 3 de agosto del 2021. Ya saben, el segmento de entrevistas hemos traído una mujer maravillosa, guapísima, por cierto, y que está creciendo en diferentes áreas. Ya vamos a sacarle toda esa información que necesitamos aquí los que estamos generando negocios para ver cuál es su éxito. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de kataman.com. Ya saben, tenemos algunos servicios para el tema digital, así que visitarnos kataman.com. Y recordarles también que esta entrevista está siendo proyectada también en Tubos TV, en Contraportada y en el Vanguardista Online. Así que eso, por un lado y por otro lado también agradecerle a nuestro auspiciante Gen Systems, que es una empresa que te brinda soluciones de tecnología para que tus procesos se mejoren a nivel digital. Así que, bueno, echarle un vistazo también, que es una maravillosa empresa, sobre todo para soluciones tecnológicas. Y bueno, que ya no les canso más. Vamos con nuestra invitada del día de hoy. Realmente estoy muy contenta. Estoy con Alejandra García, más conocida como La Toquilla. ¿Cómo estás, amiga? Hola, Katy. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo. Qué chévere este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Súper bien, súper bien. Más bien, muy contentos de tenerte aquí porque nos vas a compartir y que te me fuiste. Por favor, no te me vayas. Aquí estoy, aquí estoy. Es que me entran llamadas y ya sabes cómo es esto de la tecnología. No te preocupes. Bueno, estamos muy contentos por tenerte aquí para que nos comentes cuáles son aquellos desafíos que has tenido a lo largo de tu carrera artística y sobre todo consolidándote como una empresaria también. Así que ya vamos a entrar en la portería. Pero claro, antes quería comentarles que para aquellas personas de pronto inconscientes que no conocen todavía a Alejandra, bueno, ella es una artista ecuatoriana que a través de su proyecto musical rinde un homenaje a todos los autores y compositores de su país, es decir, acá del Ecuador, incorporando a su repertorio temas tradicionales ecuatorianos que ya no se escuchaban en la actualidad y que le da un nuevo toque para llegar a las mentes más jóvenes. Incluso en el 2017, la toquilla es declarada por el Instituto, y esto me pareció genial, el Instituto Nacional de Cultura y Patrimonio como la embajadora oficial del sombrero de paja toquilla y este sombrero es ícono de Manaví. Así que ha hecho muchas giras a nivel de Estados Unidos y Europa a través de varios temas, así que nada, realmente muy contentos y gracias nuevamente por estar aquí. Así que vamos a entrar en materia, mi querida Alejandra. ¿Cómo mezclas o cómo combinas tu vida de artista ecuatoriana con lanzar un emprendimiento que obviamente al inicio, pero que ahora ya se consolida como un negocio que tiene franquicias, incluso que se está posicionando en varios lugares? Bueno, si bien la música ha sido el móvil para crear Sedeños, paradójicamente, entiendo que también es un poco ingrata la música. Por lo menos en nuestro medio, tú sabes que los artistas no tenemos una garantía como de repente en el resto de empresas, ¿no? Entonces que tienes un seguro, que puedes proyectarte a futuro haciendo esto sin temores. No es el caso, lamentablemente, y la música es maravillosa, yo vivo y respiro a través de ella, pero justamente esto me llevó a decir, a ver, necesito tener algo que no depende al 100% de mi voz, por cualquier cosa, ¿no? O 100% de toquilla. Y ahí fue cuando decidí poner el tema de un restaurante. Con mis socias, así que es mi mejor amiga del colegio. Y bueno, el día de hoy no podemos creer que nuestra empresita o nuestro sueño se hizo tan grande, a punta de esfuerzo, de nosotros estar en la cocina, atendiendo a la gente, y de repente buenas decisiones también, porque es un poco salirte del molde, no escuchar tanto lo que te dicen, y seguir tu corazón. Yo creo que por ahí fue el tema del éxito de Sedeños. Claro que sí. Bueno, de hecho, qué bueno, qué interesante que nos comentas cómo desde tu accionar, viste que incluso abriste una nueva unidad de negocios, digamos, así que no tenga nada que ver para poner los huevos en diferentes canastas, ¿no? Y te ha ido súper bien. Ahora, permítame, voy a leer un poco de la historia de Sedeños, que dice, cevichería Sedeños nace de la amistad y buena onda de dos amigas manavitas, Ale y Ceci, que se conocían desde el colegio en su natal, Puerto Viejo, y con el afán de poner un negocio propio en la capital, se arriesgaron a crear algo único, organizado y sobre todo divertido. Entonces, bueno, ahí nace, y entre tantas cosas, y está en tu historia, y lo acabas de mencionar, cómo ustedes al inicio, claro, dentro de la cocina, pero después la gente iba haciendo cola y ya les quedó pequeño, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia ya en el día a día de ver que la propuesta suya pegaba, o sea, que sí le gustaba a la gente y que sobrepasaba las expectativas que ustedes de pronto tenían al inicio. Por supuesto, bueno, al inicio fue con todo el miedo del mundo, igual lo hicimos con miedo, alquilamos un local súper chiquito que no quedaba en una vía principal, y mucha gente no decía, no, no va a funcionar, porque ya eso ha sido restaurante, y ha sido un lugar de almuerzo, y la, la, la. O sea, siempre como te digo, escuchar a todo el mundo no es correcto, no me parece que sea la manera. Sin embargo, uno se llena de esta información. Entonces, bueno, a pesar de eso lo hicimos con la convicción de que nos iba a ir bien, de que el ceviche era rico. Entonces, comenzamos a tener gente, ¿qué te digo yo? Como al tercer mes, después de que se convirtió en algo un poco mediático al final, porque estaba vinculado con el tema de toquilla. Ya no teníamos dónde meter a más gente, o sea, y ya nos quedó chiquito el local, y fue una locura, porque claro, el primer comensal fue como, wow, un cliente, ¿qué fue yo? ¿Lo atiendes tú, lo atiendo yo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Cero conocimiento al restaurante, yo nunca había tenido un restaurante. Había escuchado que es muy sacrificado, y que por eso mucha gente dice, no, yo no tendré un restaurante porque hay muchos sacrificios, yo no quiero estar ahí esclava, y no hay nada más, más alejado de la realidad. Y sí que sí, ¿no? Se escucha bastante que un tema de comidas es muy demandante, que te lleva incluso todo el día, fines de semana también, pues la gente sale a comer fines de semana, te olvidas de tener una vida. ¿Cómo logras, ya de que mencionas que no manejabas el proceso, ¿cómo logras, una, tecnificar el proceso, luego hacerlo franquicia, y bueno, después de hacerlo franquicia, pero comenzar a delegar? Porque ahora me imagino que hay todo un equipo, hay procesos, gente, que sabe exactamente incluso la receta. Coméntanos un poquito, ¿cómo fue este proceso de empezar con esta emoción, apoyándote muy seguramente también con tu prestigio, con tu marca, que te ayudó de alguna manera, pero ¿cómo saltar a este paso? Que hay mucha gente que dice, no logro, no logro despegar. A ver, ¿qué te digo? Primero, creer en tu producto, saber que lo que estás proponiendo es algo que, digamos que no existe en el mercado, no algo que tenga un plus, que tú digas, ah, guau, puedes venir por esto, por esto y por esto, porque yo te estoy ofreciendo esto. Por ejemplo, había mucha autenticidad en nuestra propuesta, es decir, qué sé yo, no queríamos la típica cevichería, marisquería, donde se escuche solo salsa y calipachanguero y el marinero y la palmera, nada que ver. Queríamos algo muy nosotras, y nosotras éramos, no sé, más rockeras, más chistosas, más café, o sea, ¿quieres tomarte un café después del ceviche? Dale, vale, aquí hay café ilimitado, y ese tipo de cositas, más todo lo pintoresco que ofrece Sedeño en mis paredes, con los nombres de mi tierra y toda la cosa, creo que hicieron la diferencia. Entonces, al inicio, nosotros nos propusimos dos años, dos, dijimos, dos años vamos a trabajar, pero durísimo, nos vamos a sacar la madre, para que el negocio prospere, y fue mucho menos de eso, Cati, es en realidad, yo te digo que fui esclava de mi cocina, porque yo soy la cachifa oficial de Sedeño, yo, todo lo que te comes Sedeño, yo lo hice. Entonces, claro, el tema es que comenzamos a crecer muy rápido, y eso nos obligó a delegar, exactamente, a soltar esa receta mía a alguien que me firme un acuerdo de confidencialidad, y a contratar un sistema contable, y a una contadora, ya no éramos tiendita, ya comenzamos a hacer una empresita, perdimos un montón de plata, nos robaron en ese proceso, yo siempre le digo a mi socia, la universidad es carapán, y hay que aprender, y te toca, si te toca aprender así, pues, bienvenido sea, o sea, todo es un aprendizaje, así que, nos pedían muchísimo la franquicia al inicio, antes del año, todo el tiempo, oye, queremos franquicia de tu marca, queremos franquicia, y nosotros no estábamos listos, y creo que ese fue un punto clave, porque tuvimos la, digamos que la inteligencia de esperar, porque sabíamos que no se iba a replicar la receta, ni el restaurante, de la misma manera, como queríamos, así que nada, cuando capitalizamos un poquito, como al segundo año, pudimos hacer primero una ampliación, luego nos abrimos la primera experiencia de franquicia, de sucursal nuestra igual, y de ahí vendimos la primera franquicia, contratamos una empresa que nos haga los procesos, todo el tema, aprendimos un montón, y ahí pudimos vender la primera, que te digo, al tercer año, llevamos cinco años con Sedeños, y ahí sí, a partir de eso, pues, ya con mucha más seguridad, cada franquicia igual es un aprendizaje tremendo, ningún franquicia es igual al otro, ninguna zona es igual a la otra, así que hay detrás un proceso eterno de aprendizaje. Y siguen aprendiendo. Bueno, qué interesante, has mencionado algunas cosas, para resumir lo valioso que nos has dicho, bueno, primero una propuesta de valor completamente diferente, disruptiva, y que vaya alineada con su ser, con lo que ustedes eran y querían proyectar, eso por un lado, para no repetir, digamos que esto es también uno de los errores tan grandes que se comete el repetir de pronto, o copiarlo del vecino, sino hacerlo de manera auténtica. Otra cosa interesante, ya saber delegar, el buscar a las personas indicadas que puedan capturar tu esencia, y obviamente también, digamos que es algo interesante que mencionaste, es cuidar, pues, tu receta, era tu receta, es tu conocimiento, y después no tener estos problemas legales, de que, pues, se robó el nombre, se robó la receta, en fin, y que como tú bien dices, la experiencia, pues, cuesta dinero, lágrimas, tiempo en la universidad, digamos, en este caso, los negocios, tu masterado ahí dentro de los negocios. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Normalmente, todos los negocios, restaurantes con la pandemia, sufrieron un golpe, porque la gente no podía movilizarse. ¿Cómo ustedes enfrentaron este proceso? Bueno, la idea de la pandemia, en la pandemia, fue siempre sostener nuestros restaurantes, nosotros apenas abríamos Cumbayá, que es un local, tienen que saberlo, es muy, súper caro el arriendo, por el sitio en donde queda, y por lo que ofrece, ¿no? Un local muy amplio, pero queríamos ese local, y le estábamos apostando mucho, y nada, inauguramos, y a los dos días tuvimos que cerrar, por COVID, entonces, claro, fue abrumador, hay una deuda ahí, había una deuda del banco, porque siempre el manejo nuestro, es que cada local, se abra con su propio préstamo, y lo vaya pagando, y hasta que termine, más o menos, así es como funciona, y así es como lo hemos hecho con todos, y claro, con Cumbayá nos falló, por el tema este de pandemia, así que nada, tuvimos que, ahí hicimos nuestra primera venta, de franquicia llave en mano, que fue la de la Paul Rivet, ese local estaba botado, también nuestro, cerrado completamente, y fue como, nada, vendamos este local, para que alguien pueda meterle más ñeque, una inyección de capital seguramente, y eso fue lo que hicimos, con eso pudimos, pues, solventar ciertas cosas, con respecto al tema Cumbayá, y de ahí sí fue como equilibrarnos, el tema de arrastrar ciertas deudas, con proveedores, yo creo que a todo el mundo, a todo restaurantero le pasó, de no poder pagar el tema de, al día con los proveedores, complicadísimo, sin embargo, tratando de abonar, ahí dale, 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 así hemos pasado todo este tiempo, y te digo que el día de hoy, o sea, ya nuestras deudas son realmente manejables, llegó un momento en que yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué va a pasar? Voy a tener problemas, y veía como todo el mundo cerraba, 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 pero nosotros hemos cuidado tanto, nuestros márgenes, nuestro inventario, nuestros porcentajes, que no nos permitimos como tener, pérdida por nosotros, o sea, que sea por cualquier otra cosa, entonces, de a poquito, de a poquito, hemos, hemos ido recuperando, paradójicamente, en pandemia, hemos vendido, tres, tres franquicias, que son los chillos, tumbaco, y una más, Real Audiencia, y claro, todo el mundo también estaba con esta idea, de no puedo depender de una sola cosa, yo quiero, tengo esta platita, quiero invertir, ese daño es un modelo de éxito, o al parecer así se ve, y de hecho sí, o sea, yo siempre les digo, le digo a la gente que me pregunta, ya el hecho de sostener, sin tener una utilidad, ya es de verdad bastante, porque ha sido muy complicado, y no son dos locales, son ocho el día de hoy, a los franquiciados les va muy bien, y la idea es que cada vez facturen mucho, mucho más, y que se comprometan con la marca. Genial, realmente me quedo muy contenta, Ale, por todo lo que nos compartes, gracias por esa honestidad, de hecho yo creo que con esto, toda la audiencia, y este es un segmento justamente de negocios, para negocios, mucha gente se sentirá identificada con estos, estas cosas, porque en un negocio no todo es color de rosa, para nada, hay momentos muy difíciles, y muy caóticos, la pandemia exigió muchísimo, y sobre todo negocios, que eran netamente físicos, la gente lo que le gusta, es ir y sentarse, tomarse un café, o un buen ceviche, como tú bien lo mencionas, en un lugar físico, entonces realmente sacar avante, y algo interesante que tú has mencionado, es justamente ser muy cuidadosos con el dinero, o sea, con en qué gasto, en qué no gasto, para ser digamos eficientes, y a pesar de los problemas, tener una buena utilidad, ¿qué otra, bueno, separando el tema de la pandemia, alguna frustración, que tú nos quieras compartir, algo que te digas, wow, o sea, es que esto no lo volviera a hacer en mi negocio, y que me jalé, porque no lo sabía hacer, sabes que sí, hay una cuestión, y que les comparto con mucho cariño, porque probablemente, claro que sí, gracias, pueda suceder, sabes que tuvimos un robo súper fuerte, de parte de una contadora, hace unos dos años más o menos, y fue por una tontería, básicamente lo que hacíamos era, nosotros revisábamos las facturas, desde los proveedores, siento gerencia, yo soy la presidenta, pero mi socio es la gerente, y revisaba factura por factura, para sacar los pagos, este pago, una vez avalado, se firmaba el cheque, y toda la cosa, y se pasaba a contabilidad, porque ya estaba aprobado, y resulta que un día, después de unos tres meses, llega un proveedor, y nos dice como, faltaba dinero, faltaba dinero, faltaba dinero, y decíamos, a ver, ¿por dónde me comenzaron a meter a revisar en bodega, para ver si no era directamente por ahí, el faltante, o el robo, lo que sea que me esté pasando, no entendíamos, y nada, al final, llega un proveedor, un proveedor muy, casi informal, porque tenemos de todo, ¿no? Era un señor que nos vendía verduras, entonces claro, el señor venía, y nos dijo, oiga, pero llevo tres meses sin cobrar, y ¿cómo que no? Pero aquí está el cheque, mire, y la nueva contadora le dijo, mire, aquí está la copia, y claro, él le dice, no, esa no es mi firma, eso yo no lo cobré, yo no me he pagado, resulta que nosotros estábamos cometiendo el error, de no poner este sellito de no endosado, ¿cachas? Simplemente, cóbrese por el titular, básicamente, entonces claro, la contadora lo que hacía, es que, como puedes cobrar cheques menores a mil dólares, no, dos mil dólares, iba y los cobraba, lo de los proveedores, y como teníamos un buen flujo de pagos, les decía, mire, yo a usted no le he quedado mal nunca, entonces, espérenme un ratito, y cada proveedor dijo, excelente, yo le espero, porque ustedes nunca me han quedado mal, y así tres meses de deuda, fueron como 25 mil dólares, más o menos, y que claro, nos dejó un bache terrible, y la tipa se fue, no le faltó una falsificación firma, consiguió cobrando cheques, y al final fue más o menos, así como 30 mil dólares de universidad. Guau, que, gracias por compartir, que mira, estas cosas, son pequeños detalles, ya digamos, del día a día, a veces tú confías en el profesional, pero resulta que, digamos que esta es hasta una viveza criolla, si vale, una manera de estafar, a la gente que realmente gusta hacer negocio, y vivir pues de lo que le gusta. Ahora, pero cachas que, cachas que a ti, que es por una, realmente una estupidez, una tontería, es simplemente, tú te puedes sacar la madre, viendo todas las facturas, y viendo que todos los valores cuadren, pero por no ponerle el no endosable, cachas, ahí estaba, listo para que lo pueda cobrar, esta señora, o cualquier persona, mejor dicho. Entonces, claro, el día de hoy tenemos un juicio con ella y toda la cosa, pero claro, nos sentíamos, te soy honesta, nos sentíamos burladas, te sientes tonta, dices, ¿cómo me pudo pasar a mí esto? Y en realidad, nadie se dio cuenta, o sea, fue complicado llegar, si no era por este proveedor chiquito que te cuento. Qué, qué interesante, y bueno, esto, esto abre la mente de que, como dueños de negocio, debemos siempre estar como puliendo, revisando, incluso aunque tengas confianza en aquellas personas con las cuales trabajas toda la vida, no quita que hagas una inspección, una auditoría, una revisión de qué está pasando, si efectivamente se está cumpliendo lo que se acordó, para que se pueda conseguir. Hay algo interesante que no quería dejar pasar, y es el nombre de los platos, hablando de tu propuesta de valor tan propia de ustedes, tan índice, por eso ha pegado, ¿por qué el tema del, quisiera que comentes un poco, el nombre de los platos, que me pareció interesantísimo? Bueno, la verdad es que, yo me siento muy orgullosa de mi tierra, y, y, yo creo que rescatar todo lo pintoresco de ella, ha sido parte de mi historia, con Toquilla, y con, con, con Sedeños, entonces, claro, todo el mundo nos molesta, los manabas, que los nombres, que el no sé qué, y que la prima, y que, mil cosas, ¿no? Entonces, aprovechamos todas estas cuestiones, y las plasmamos, es como, ok, los serranos nos molestan, a nosotros la manada, pizza con pexi, ahí está en el mural, pizza con pexi, o, yo qué sé, es ese tipo de cliché, ¿no? Las vistas, ahí está, y comenzamos a recopilar esto, y claro, eso, eso gusta mucho, porque, mi tierra es pintoresca, en todos los sentidos, o sea, está, desde los nombres estos, que son reales, hasta, qué sé yo, las playas, y toda la cuestión, entonces, lo que hicimos fue, relacionarlo directamente con manavi, y por eso, mis platos siempre se, se llaman, o tienen el nombre de un apellido, súper maná, valor, pincai, cedeño, zambrano, y lo que hacías era combinar, denme un zambrano, lor, denme un cedeño, así, pincai, un macía, y, y creo que eso fue muy, muy novedoso, ¿no? En su momento, luego, comenzaron a copiarnos mucho, mucho, ya todo el mundo tiene ese dicho con maní, el día de hoy, pero por ahí dicen que el que, que pega primero, pega dos veces, espero, así que. Y, bueno, y sobre todo la originalidad, o sea, te pueden copiar, pero la esencia y la chispa, pues, está presente, y yo creo que la gente, se puede dar cuenta. Ahora, este, mi querida Ale, ¿cuáles son las proyecciones, que tú tienes como empresaria, viendo que esta franquicia, a pesar, y que, la rompió en, en pandemia, que fue, digamos, como el reto más duro, que incluso tuviste que cerrar, ¿cuál es esa proyección? ¿A dónde ves tu negocio? ¿A dónde ves la marca? Bueno, ahorita el primer paso es salir de Quito, en realidad me ha dado mucho, digamos que miedito, porque, claro, no quiero cambiar la calidad, y manejar proveedores fuera, del distrito, de la ciudad, es, es, un poco, eh, riesgoso, digámoslo así, sin embargo, hay cómo hacerlo, hay que trabajarlo, de hecho, estamos proyectándonos a Ambato, hay gente interesada, en Cuenca también, nos han pedido de algunos sitios, entonces, yo creo que nos vamos a lanzar con Ambato, que va a ser la primera franquicia fuera de Quito, así que, el primer paso, es ser una cadena nacional, una cadena de restaurantes, a nivel nacional, que, que sé que está a la vuelta de la esquina, con el favor de Diosito, sé que así será, seguro que sí, y mis sueños del inicio, desde que me puse sedeños, fue, sé si, yo quiero tener sedeños en Miami, es que, conozco muy bien el mercado, porque voy a cantar, que sé, los ecuatorianos, y los no ecuatorianos, y los productos que utilizamos, son muy latinos, son, son muy amigables, el aguacate, el maní, o sea, conocidos, completamente, y, unidos, mezclados de otra manera, y es lo que nosotros queremos ofrecer, así que, nada, en algún momento, tenerlo en, en Estados Unidos, es, es el plan, hubo una propuesta por ahí, para hacerlo en España, pero aún no estábamos listas, yo creo que ese también es el, la clave, la clave de, de poder, controlar tu negocio, porque a veces tú te deslumbras, y existe un romance ahí de, no, sí, sí voy a poder Madrid, vamos, no tienes ideas, otro mar, son otros mariscos, o sea, no, no cachas el mercado, entonces, hay todo un análisis detrás, y bajarlas, calmar las aguas, ir pasito a pasito, porque, del, ¿cómo es que dicen? del, del apuro, solo queda el cansancio. Ok, o sea, bueno, sí hay que ser, digamos, optimistas, pero optimistas aterrizando a números, haciendo un buen análisis, de mercado, de la situación, para ver si se puede o no se puede proyectar. Mi querida, estamos casi por terminar, nuevamente agradecerte, por estas anécdotas, tan íntimas, y tan lindas, que estoy seguro que del otro lado, la audiencia, las va a valorar muchísimo, se va a sentir identificada, en muchas de ellas. Ahora, algo que quieras tú aportar, como mensaje final, aquellos que nos están oyendo, negocios, empresas, que también de pronto han quebrado, o que están repuntando, o que están pensando en abrir, ¿qué les dirías? Bueno, aparte de la motivación, que es importante, ¿no? Sigue tus sueños, sigue lo que quieres hacer, hemos hablado, y has hablado, de muchos puntos muy, digamos, importantes dentro de un negocio, ¿qué les dirías para complementar, todo este aprendizaje, que tú has experimentado, con tu empresa? A ver, empezaría por lo que les mencioné hace un ratito, el hecho de no escuchar a todo el mundo, a veces lo primero que uno hace, es ir a preguntarle a mi mamá, a mi papá, a mi primo, a mi hermano, a mis amigos, y todo el mundo tiene muchos miedos, y sin quererlo, sin quererlo, te los traspasan, es como, no loca, pero cómo vas a hacer esto, mira que esto le pasó a tal, y si te pasa esto, y la pandemia, y ahora, y el banco, y si no facturas, la, 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 o sea, miles de cosas, que definitivamente, hacen que ya sea una maletota, ahí, que no puedas cargar, por otro lado, yo creo que hay que asesorarse mucho, hacerse las preguntas correctas, y decir, a ver, ¿cómo voy a proyectar mi negocio, y por qué funcionaría, cuál es mi público objetivo, y hacer un estudio de mercado, ahí están las herramientas, yo creo que eso es, es básico, para empezar un negocio, ver si tu producto va, o no a funcionar, y te lo digo, porque me ha pasado con otras empresas que tengo, que tú crees que va a ser la gran maravilla, y pues no, no, resulta que para ti es una gran idea, pero para el resto, no, entonces, analizar mucho tu mercado, yo soy manaba, y de repente mis manabas son súper diferentes a, a mis quiteños, entonces, ubicarte en tiempo y en espacio, creo que va por ahí, sí, maravilla, ahora, este, ¿dónde te podemos encontrar? La gente que, que de pronto, aún no conoce, y ahora se quedó con esa intriga, ¿dónde puede ir a comer esto delicioso, y alguien que quiera contactarte a ti, o ver, porque hemos, te hemos analizado desde la parte empresarial, no hemos enfocado mucho a la parte artística, pero, ¿dónde se puede conectar contigo, si es que también desean ese perfil tuyo? Bueno, todos mis canales de comunicación están abiertos, estoy como, eh, la toquilla, y donde ustedes me busquen, Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, y concedeños, pues yo lo que siempre recomiendo, como son ocho, para no dar todas las direcciones, es búscalo en Google Maps, concedeños, y te va a salir el más cercano, y ya, entonces, estamos al norte de la capital, y estamos al sur, en el centro comercial del recreo, en el Valle de los Chillos, en Cumbayá, depende de donde tú quieras, así que, no hay pretexto, la idea es llegar a más y más gente. Seguro que sí, así que bueno, si se les antoja un rico ceviche, y pasarla bien, pues vayan a estos locales, realmente, está, y contado, desde la zona que los parió, digámoslo así, junto con su, con su compañera, pues realmente tienen el valor, ¿no? de entender qué va detrás, así que bueno, nuevamente mi querida Ale, muchísimas gracias, por estar aquí, por compartirnos, estas historias tan lindas, por dejarnos enseñanzas tan valiosas, fruto de, digamos, la, la creatividad, la, la experiencia propia de ti, y nada, gracias también a la audiencia, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, iVoox, iQuiens, en el formato de video en YouTube, ya saben, nos están retransmitiendo también, en Tu Voz TV, en contraportada, el Vanguardista Online, y también darle las gracias, a nuestro sponsor, Gen System, con soluciones tecnológicas, para solucionar, tus problemas de procesos, en la parte digital, así que bueno, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, chau, chau. Chau. Chau.